¡Suscríbete al canal! Estamos con Mike Villalpando y con Dani Villalpando, ellos trajeron la marca aquí a México y nos van a platicar un poquito de por qué fue esto. Bueno, hace unos años estaba Mauricio, el otro hermano, en Italia y encontró unos lentes muy diferentes, muy icónicos y algo que no encontrábamos en México. A raíz de eso nos dijo, les voy a llevar unos lentes cool a México. Nos llevó a nosotros. A partir de eso y platicando en una tarde en México, común y corriendo de la familia, decidimos traernos una marca diferente, como un proyecto nuevo para impulsar y abrir las puertas al mercado mexicano, que yo creo que ya está listo para algo con moda y calidad. Estos lentes le quedan a cualquiera, hay demasiados diseños increíbles que le pueden quedar hasta la persona más snob, hasta la persona más hipster, al más fresa, al más cool. Hay lentes para todos, tiene muchísimas formas y lo más para esta marca es que constantemente está innovando. Entonces, cada tres meses sale una nueva colección, nuevos modelos, entonces siempre estás viendo cosas nuevas y no te cansas de la marca. Baby Baby, Nicolú, Velvet Darling y Ultra Candy son los nombres de los cuatro modelos que proponen un enfoque completamente novedoso al diseño de lentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!